respetados estudiantes docentes y administrativos quiero darles la bienvenida al primer semestre del año académico 2020 y enviar un saludo afectuoso a todos ustedes sabemos que están poniendo de su parte para obrar con bien y responsabilidad durante esta emergencia nacional la UMIP se ha preparado de la misma forma que lo hacen nuestros estudiantes de comunicación máquinas y electrotecnia para llevar el buque puerto a puerto como los estudiantes de transporte marítimo para garantizar que la carga llegue a su destino lo hemos hecho tal cual lo hacen los estudiantes de ingeniería para construir puertos y canales los de construcción y reparación de buques en la inspección reparación y mantenimiento de las estructuras navales nos hemos preparado como lo hacen los estudiantes de ciencias del mar que para descubrir algo investigan entienden el problema y proponen soluciones o como lo hacen los estudiantes de temar que con su preparación técnica dan soporte a las operaciones que se desarrollan a bordo lo hemos hecho trabajando en equipo con el propósito de garantizar la educación como un objetivo de desarrollo el proceso así de innovador con el fortalecimiento de la matrícula en línea la atención del primer ingreso a distancia y la preparación de nuestros profesores durante varias semanas gracias a estas capacitaciones la UMIP sube un peldaño más en la calidad de sus procesos utilizaremos la plataforma virtual UMIP que es una herramienta tecnológica de alto nivel y cuenta con una versatilidad de recursos será el mecanismo para garantizar la enseñanza jóvenes estudiantes ustedes son nuestra razón de ser estamos haciendo nuestra parte les toca demostrar con disciplina y dedicación que el esfuerzo que realizamos en conjunto vale la pena finalmente quiero agradecer a los docentes y administrativos por el compromiso que han venido demostrando no ha sido una tarea fácil pero cuando la marea sube la nave también que tengan un primer semestre lleno de enseñanzas y muchos éxitos